Hola, este es el primero de una serie de vídeos que tengo intención de ir haciendo para el curso de Introducción al Cloud Computing que imparto en el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red en el Instituto Gonzalo Nazareno. La idea de grabar estos vídeos es porque en este curso, que tratamos fundamentalmente de tecnologías relacionadas con Cloud Computing, hay una unidad que está dedicada al almacenamiento que pusimos ahí porque pensábamos que era interesante porque en el resto de las asignaturas no se impartía con suficiente profundidad y lo que ocurre es que es un tema muy amplio, es un tema que podría dar en sí mismo para un curso y entonces pienso que con el tema de los vídeos podemos agilizarlo un poco y podemos conseguir que se imparta a una velocidad mayor y que de alguna manera el alumnado tenga la posibilidad de profundizar en los temas que le interesen más. Pero podamos dejar una serie de contenidos más o menos amplios en el que se pueda hacer también un poco a la velocidad que estime cada uno. Los contenidos de esta asignatura los estoy volcando en un servidor que tenéis ahí la URL, es hlc.tinaja.es, al menos hasta en estos momentos cuando lo estoy grabando. Y en el tema de almacenamiento, voy en este primer vídeo a comentar un poco cuál sería la estructura de esta unidad didáctica. En primer lugar, veremos de forma general las características del sistema de fichero, hablaremos un poco qué es esto del sistema de fichero y cuáles son sus características fundamentales, comentaremos un poco por encima los sistemas de ficheros más clásicos. Luego hablaremos un poco más con detalle de dos sistemas de fichero, digamos, de utilización en dispositivos de bloque hoy en día muy interesantes, como son ZFS y Betrify System. En la segunda parte, hablaremos de los volúmenes lógicos en Linux a través de LVM. Luego comentaremos los sistemas RAID que se utilizan para proporcionar redundancia. Luego ya a partir de la parte 4 empezaremos a hablar de temas de almacenamiento en red. Concretamente hablaremos de NAS, de los protocolos más habituales y concretamente de NFS y los protocolos ZAMBO hoy en día realmente CIFS. Comentaremos lo que es una red de almacenamiento, los protocolos más conocidos sin duda ninguna hoy en día es IESCASI, entre los protocolos que se pueden implementar en una red de almacenamiento. Y comentaremos también brevemente el sistema CEF-RBD, que es una opción muy interesante, digamos, complementaria o alternativa al montaje de una SAN clásica. Luego comentaremos muy brevemente el tema de los sistemas de fichero en clúster. Esto también está muy relacionado con otra asignatura en la que se ven sistemas en alta disponibilidad y sería interesante, digamos, que lo comentáramos aquí. Y por último, la parte de almacenamiento de objetos en nube. A medida que vayamos creando documentación, a medida que vaya haciendo presentaciones y vaya incluyendo más contenido, pues esta página se irá actualizando.